El día viernes tomamos medidas que permitieron que buena parte de quienes se sintieron engañados por sus dirigentes regresen a sus respectivas comunidades. Ayer se drogó el estado de excepción, pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo. Para los que no quieren dialogar, no insistiremos, pero tampoco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían. Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar. Durante estos días, nuestro país ha sido objeto de múltiples actos de barbarie y sabotaje. Ninguno de estos delitos quedará en la impunidad, y todos aquellos que los han perpetrado serán llevados a la justicia. Vamos a realizar inmediatamente las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que estos delincuentes respondan ante la ley. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que requieren para vivir en paz y trabajar y prosperar. Muchas voces de la sociedad civil, gremios, transportistas, alcaldes, prefectos, organizaciones indígenas y campesinas, asambleístas de las distintas bancadas, la iglesia y millones de ciudadanos de todo el país, nos han hecho conocer el respaldo a la democracia y a la búsqueda de la paz. Con ellos hemos dialogado y a todos ellos hemos escuchado. Todos comparten el mismo mensaje. Debemos volver a la normalidad. Debemos desterrar la violencia. Queremos trabajar, queremos transitar y vivir en paz. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto, he decidido reducir el precio de la gasolina extra y ecopaís en 10 centavos por galón. Y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, tenemos toda la fuerza de la ley. Los ecuatorianos debemos volver a la normalidad. Debemos con optimismo y fe retomar la senda del progreso para todos. Que Dios bendiga al Ecuador. Buenas noches.